¿Es tu primera vez? Ah, sí. Oh, el Dr. Francis es el mejor veterinario de todo el mundo. ¿En serio lo vas a amar? Se especializa en desórdenes de conducta. Pero yo no tengo un desorden de conducta, ¿yo? Sí, yo también estoy bien. Es mi humana la que está amable. Es que mira, le lleva una ave muerta y la avienta. Le lleva un ratón muerto y va directo a la basura. ¡Nada de lo que hago te es suficiente, madre! ¡Nada de lo que hago!